Día 44. Fortaleza en el ánimo. Leemos en Éxodo 31.6 Para los grandes hombres de la Biblia, la fortaleza en el ánimo fue fundamental para alcanzar los propósitos de Dios. Abraham luchó esperanza contra esperanza para no desanimarse y seguir esperando en fe. Y Nehemiah, por su parte, animó a su gente a mantenerse fuerte en su ánimo diciendo, El gozo de Jehová es nuestra fuerza. El apóstol Pablo fue muy cuidadoso en esto. Él visitaba con cierta periodicidad las iglesias que había establecido, confirmando el ánimo de la iglesia. Lo leemos en Hechos 15. Y el de los discípulos, en Hechos 14. Así que, en Efesios 3.16, Pablo se refiere al ánimo cuando dice, Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y en Colosenses 11 vuelve a hablar de ser fortalecidos con poder para toda paciencia y longanimidad. La palabra que se traduce como paciencia es jupomoné, que significa resistencia anímica y capacidad de aguantar alegres con esperanza y constancia. Como podemos ver, el Señor nos manda a estar alegres y desechar la amargura y el enojo. Veamos cómo mantener nuestro ánimo firme. Uno, por medio del Espíritu Santo, como leímos en Efesios 3.16. Segundo, creyéndole a Dios. Creerle a Dios fortalece tu ánimo en esperanza y lo llena de gozo y paz. Léalo en Romanos 15.13. Tercero, cuidando nuestros pensamientos, como enseña Filipenses 4.8. Tenemos que confiar en la fidelidad y la bondad de Dios. No bajes los brazos bajo ninguna circunstancia. Tómate de las manos del Señor y confía en Él. Mantén tu ánimo siempre arriba, pues la gente que te rodea te necesita alegre y con energía. Hacemos esta oración. Señor, te pido que me ayudes a ser sabio con mis emociones para poder ser estable y confiable. Ayúdame a estar siempre feliz y gozoso, porque la gente a la que le estoy yendo a predicar me necesita animado y fuerte. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.